Daddy, sin el tete. Oh, ¿y tú lo extrañas? ¿Sí? ¿Y tú lo quieres? ¿Sí? Dile, I love you, Daddy. Díselo. Dile, I love you. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Dile, sin el tete, quítate el tete. Dile, Daddy. Daddy, sin el tete, quítate el tete. Daddy. Y sin el tete, quítatelo. Daddy. 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 Tético. Tético. Y dile, Daddy, yo tengo mi tético. Tético. Daddy. Mi tético. 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 Mi tético. Yo lo tengo. Tético. Dile, Daddy, ven. Dile, Daddy, ven. Tético. Tético. Sí, dile, ven, Daddy. Dile, yo te doy mi tético. Yo lo comparto. Dile, yo te lo doy a ti, Daddy. Yo te quiero. Dile, yo te lo doy a ti, Daddy. Tú quieres a tu Daddy. ¿Quién lo quiere? Daddy. Dile, I love you, Daddy. Dile, I love you. I love you. Un beso. Aw. Dile, I love you, Daddy.